¿Alguna vez existió un pequeño sueño? Nadie sabía quién lo había creado. Era realmente un sueño muy pequeño. Este pequeño sueño pensó, no quiero desaparecer. ¿Cómo puedo hacer que la gente me sueñe? Estuvo pensando mucho tiempo hasta que finalmente tuvo una idea. Haré que la gente venga a mí, y ellos crearan el mundo. La primera ericción era una mujer de valor. En tu tiempo no es sólo un viejo saque el país. Más que este año, no puede estar en tu camino. En tu tiempo no es sólo un sueño. En tu tiempo no es sólo un sueño. Es la primera ericción, no puede estar en el bosque. En tu tiempo no es sólo un sueño. En tu tiempo no es sólo un sueño. En tu tiempo no es sólo un sueño. La segunda ericción era una mujer de granja. Su canto angílico caúchipa que no es Su sueño era dominado a todo el mundo Aquina la locura su mente invadió Resumida tanto su talento a cantar Que un beso y su ya no quiso consiguirá Existimba una rosa de un aglorecio Y a su hijo de como su triste vida terminó La gente narizía era una niña con suerte Ella era la más hermosa de aquel raíz Engañó a muchas perdonas sobre el hotel Tú es aquel lugar que dirán todo como ser El tuyo te sacó de nena con el mar Y a todo el mundo con suerte no controla Mas un día su belleza desapareció Nunca se volvió y su reino desapareció Dos pequeños caminan por el bosque Por ese momento eso la tené Los han invitado a la palación La historia del final es de los gemelos Con curiosidad viajando por aquel raíz Explorando minuciosamente enrugar Hasta que no existió ya nada que observar La mani interrán a Mayan Y su sabidurá no menor A la primera niña yo se lo quiero hacer Pero ese sueño no va a finalizar Aunque siguen pagando por aquel gris en lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!